Febrero 22 Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, 7 Lectura adicional recomendada, Mateo 26, 47 al 56 En este versículo se nos enseña que debemos aplicar a nuestra realidad lo que la Escritura relata acerca del poder infinito de Dios. Podremos hacerlo cuando creamos que nos hallamos entre quienes Dios ha abrazado con amor paternal y a los que profesa su afecto. El salmista alude aquí a la adopción en virtud de la cual se rescató a Israel del estado común a todas las naciones de la tierra. Sin esto, la descripción del poder de Dios solo podría ser motivo de terror. La gastancia confiada se deriva, pues, del hecho de que Dios nos ha elegido como su pueblo particular para mostrar su poder en nuestra protección y nuestra defensa. Tras celebrar el poder de Dios llamándole Jehová de los ejércitos, el profeta añade otro epíteto de inmediato, el Dios de Jacob, con el que confirma el pacto sellado por Dios con Abraham en la antigüedad, para que sus descendientes, herederos de la gracia prometida, no duden de que Dios también les dispensa su favor. Para que nuestra fe pueda descansar en Dios, firme y verazmente debemos tomar en consideración dos partes de su carácter, su poder inconmensurable, mediante el que puede sojuzgar al mundo entero, y su amor paternal, que ha manifestado en su palabra. Cuando estos dos atributos de Dios se conjugan, nada nos impide creer que podemos desafiar a todos los enemigos que se arcen contra nosotros. Meditación. Si queremos tener algún consuelo de saber que Dios es Jehová de los ejércitos, debemos estar convencidos de que está de nuestro lado. Esa es la cuestión más crucial de todas. Será entonces cuando podamos depositar nuestra confianza en quien es todopoderoso y a la vez susceptible de amar. Febrero 22 La envidia niega la gracia. La presunción de la envidia es que nosotros merecemos lo que a otro se le ha dado, cuando en realidad tú y yo no merecemos nada. La envidia es enfocarse en uno mismo y en su propia justicia. Te lleva a ponerte en el centro del mundo. Hace que todo se trate de ti. Te dice que tú mereces lo que realmente no mereces. La envidia exige y es demandante. La envidia establece que eres alguien que no eres y que mereces aquello que no te pertenece. La envidia no puede celebrar la bendición de los otros porque te dice que tú lo merecías más. La envidia te dice que te has ganado aquello que jamás podrías obtener. El mundo de la envidia no se mezcla con el mundo de la gracia, así como el aceite no puede mezclarse con el agua. La envidia olvida quién eres, olvida quién es Dios y confunde el verdadero significado de la vida. A pesar de esto, la verdad es que todos luchamos con la envidia de alguna manera. Nos irrita saber que la persona a nuestro lado haya alcanzado el éxito financiero que nosotros nunca hemos disfrutado. Deseamos que nuestro matrimonio fuera tan feliz como el de nuestros amigos en la iglesia. Nos preguntamos por qué tenemos el trabajo que tenemos cuando alguien más tiene una carrera más exitosa. Envidiamos las amistades de los demás, ya que parecen amorosas y amables. Deseamos poder comer tanto como esa persona y estar tan delgada como ella. El acto desea no ser tan acto y quien no es tan acto desearía mirar a las personas hacia abajo. La de cabello rizado codice al cabello liso y la de cabello liso envidia a la rizada. El inteligente envidia al carismático y el carismático desearía tener mejores notas. La envidia es universal porque el pecado también lo es. La envidia tiene su raíz en el pecado del egoísmo. Verso 1 Corintios 5, 14-15 La envidia es egoísta porque el egoísta cree merecer todo y, como cree merecer todo, demanda todo, debido a que es demandante. Tiende a juzgar la bondad de Dios basándose en su disposición a pedirle lo que cree merecer y, debido a que juzga a Dios basado en lo anterior, termina dudando de su bondad. Cuando dudas de la bondad de Dios, no puedes correr a Él en busca de ayuda. La envidia es un desastre espiritual. La gracia te recuerda que no mereces nada, pero no se detiene allí. Te confronta con la verdad de que Dios es gloriosamente amoroso, lleno de gracia, amable y que nos llena de cosas que no podríamos merecer. La gracia también nos recuerda que Dios es sabio y que nunca se equivoca. Él nos da a cada uno exactamente lo que sabe que necesitamos. Para profundizar y se alentado, Santiago 3, 13-18.